¿A quién temes? Ese es el título del tema de esta mañana y vamos a comenzar con un versículo que está en Lucas 6, 12 al 16, que dice así. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús estaba formando su iglesia. Tomó a doce discípulos o doce personas que venían de diferentes contextos, que tenían diferentes limitaciones, que representaban incluso estratos opuestos de la sociedad. ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús con estos discípulos? Jesús estaba queriendo en ellos formar o estaba queriendo suplir una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos. ¿Y cuál es la necesidad básica que tenemos todos los seres humanos? Según lo que dicen los psicólogos, esta es una necesidad primordial, incluso de la cual no se habla demasiado. Pero esa necesidad básica se llama sentido de pertenencia. Él estaba tomando diferentes personas y estaba formando un grupo que es lo que se llamaría después su iglesia y con ese llamado les estaba dando a ellos un sentido de pertenencia que es algo que todos necesitamos. Cuando Jesús forma su iglesia está supliendo una necesidad básica del ser humano, que es el sentido de pertenencia. ¿Y qué es el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia es fundamental para la autoestima. Establecer vínculos afectivos y tener un desarrollo emocional sano. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos establecer lazos de conexión y vínculos afectivos con las personas que nos rodean, sentir que somos importantes para ellos. Y por eso cuando una persona tiene un alto sentido de pertenencia, es una persona que está muy bien en su autoestima. Pero una persona que tiene un bajo sentido de pertenencia, tiene muchas dudas con respecto a sí misma porque con este sentido de pertenencia de alguna manera se forma la identidad. Y por eso es tan importante la familia. Porque nosotros el sentido de pertenencia lo tomamos de nuestros padres. Y de acuerdo a cómo fuimos recibidos, incluso en el vientre de nuestra madre, se va formando allí nuestro sentido de pertenencia o vamos generando un deseo de sentido de pertenencia que después se va, cuando nacemos y no lo tuvimos a ese afecto o no fuimos bien recibidos, vamos a tratar de buscar ese sentido en diferentes lugares para poder llenar ese vacío que queda en nuestra vida. Y quiero decirte que de alguna manera todos hemos sido afectados por ese sentido, esa falta de sentido de pertenencia, aunque hayamos nacido en familias muy buenas. Porque en este mundo de pecado y de injusticia es una de las cosas que más nos afecta. ¿Qué es el sentido de pertenencia? Según lo que dicen los psicólogos, es un sentimiento de identidad que el individuo genera con la comunidad con la que interactúa para alcanzar metas en común. Y podría ser esto una definición de iglesia muy, muy linda. Es un sentimiento de identidad que el individuo genera con la comunidad con la que interactúa para alcanzar metas en común. Y este sentido es tan básico y tan importante que nosotros buscando esto se generan diferentes tipos de grupos. Por ejemplo, a los que les gusta la moto, en Argentina les llaman los motoqueros, simplemente por eso se reúnen, porque tienen algo en común y allí en ese grupo encuentran cierta satisfacción y cierta seguridad. Hay gente que estudia para formar parte de la elite académica y una vez que tiene el título y puede formar parte y le abren lugar en el grupo, entonces se siente seguro. Por supuesto, esas son maneras de identificarnos externas que son muy superficiales y terminan en una crisis, terminan siendo una gran pesadilla cuando nosotros tenemos un problema. Si es que, por ejemplo, alguien pierde ese sentido de pertenencia con el cual se identificaba con un grupo, resulta una crisis muy grande eso en la vida. Y más si ese sentido de pertenencia que era superficial era fundamental para una persona porque no tuvo cariño o no fue bien recibido cuando nació, entonces después buscan en diferentes cosas, buscamos en diferentes cosas, ese sentido de pertenencia que es bueno, todos podemos tener hobbies, podemos estar en subgrupos, pero si es que hay una carencia esencial en nuestro corazón cuando me echan de un grupo o pierdo lo que me identifica con un grupo, resulta ser una crisis muy grande para una persona. ¿Cuáles son los promotores del sentido de pertenencia? Y quiero decir, porque vamos a analizar un poco, estos promotores Jesús los usó. O sea, si nosotros queremos generar en un grupo, nosotros, y perdonen, no podemos vivir solos. No hay mayor pesadilla que vivir solo en la vida. Peor que estar enfermo es estar solo. Peor que una muerte es estar solo. Y es por eso el sentido de pertenencia. Dios nos creó a nosotros como seres sociales y necesitamos formar parte de un grupo de personas. Y hay promotores del sentido de pertenencia que hacen que nuestro nivel de pertenencia a un grupo, si esos promotores los experimentamos dentro de un grupo, se profundiza nuestro sentido de pertenencia. ¿Y cuáles son esos promotores del sentido de pertenencia? El primero es afecto. Es el cariño. Todos necesitamos cariño. Y es más, muchas veces la persona que tuvo carencias de cariño, y no me estoy refiriendo aquí a amor erótico, pero muchas veces la persona que no tuvo el cariño necesario cuando era chico, después confunde, por ejemplo, todo niño necesita el cariño de su papá. No el cariño erótico, sino un cariño, simplemente el cariño de expresar amor. Y si no lo tuvo, después cuando recibe el cariño de un amigo, porque no lo tuvo en la niñez, y como esta sociedad está tan erotizada, la sociedad termina adoctrinándonos de que hay un problema, que hay un cariño erótico allí. Pero simplemente había una necesidad de cariño. Ojo, y no me voy a meter en algo, yo no soy psicólogo. Pero analícenlo. Y es por eso que nosotros vemos, por ejemplo, que Jesús, con sus discípulos, ¿se acuerdan cuando Judas traicionó a Jesús? ¿Cómo lo saludó Judas a Jesús? Con un beso. Porque Jesús saludaba a sus discípulos con un beso. No con un beso erótico, sino con un beso de cariño, porque todos necesitamos cariño. Y eso genera un sentido de pertenencia con un grupo. Apoyo. Todos necesitamos ser apoyados. Y cuando en un grupo hay apoyo, entonces se profundiza nuestro sentido de pertenencia. Y por ejemplo, Jesús lo vemos, una de las cosas que es básica, por ejemplo, el apoyo para nuestras necesidades básicas. Cuando hay en un grupo, un grupo se preocupa por las necesidades básicas de un miembro del grupo, el sentido de pertenencia se profundiza. Por eso cuando un bebé recibe la comida ahora, o sea, a tiempo, cuando se le cambian los pañales a tiempo, genera un sentido de pertenencia con su familia. Y cuando no tiene esas necesidades provistas de manera sistemática, el niño comienza a tener carencia de sentido de pertenencia. Y Jesús lo sabía muy bien eso. Y por eso Jesús un día iba caminando con los discípulos un sábado. Habían salido de la sinagoga y los discípulos tenían hambre y no tenían nada para comer. Pero era sábado. Y estaban las reglas del sábado que no permitían que nadie coma ni que nadie... Estaban caminando por un campo de trigo, que nadie saque granos de trigo, porque eso se consideraba una cosecha. Y Jesús les dijo a los discípulos, coman. Y los discípulos se sorprendieron. Pero Jesús estaba enseñándole a los discípulos que él venía a representar a Dios en la carne y que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Cuando el sábado nosotros le oponemos nuestras necesidades básicas, usamos el sábado para no recibir nuestras necesidades básicas, hacemos de Dios un Dios egoísta, un Dios que no nos da sentimiento de pertenencia. Y por eso los fariseos tenían una tergiversación de Dios y pensaban que cuando yo renunciaba a mis necesidades básicas por guardar el sábado, estaba siendo fiel a Dios. Pero ellos no se dan cuenta que estaban siendo un fiel a un Dios que no existía, porque Dios, Él se preocupa por nuestras necesidades básicas. Y nos dio el sábado por causa de nosotros y no somos nosotros por causa del sábado. También cuando hay en un grupo libertad para expresarse y contribuir, y de contribuir para que el grupo crezca con mis talentos, para que el grupo pueda avanzar, se genera un sentido de pertenencia. Y no me voy a detener en cada una de estas cosas. Comprensión. Cuando hay comprensión, ¿comprensión con respecto a qué? Comprensión con respecto a mis errores. Y nosotros lo vemos claramente con Jesús. Que Jesús no estaba tan interesado en que los discípulos no se equivoquen. Simplemente Él estaba al lado de ellos para ayudarles a saber cómo tratar las equivocaciones. Para Jesús el problema no estaba buscando que el discípulo no se equivoque, sino que el discípulo sepa que cuando se equivocaba, Él estaba para ayudarlo. Eso generaba un sentido de pertenencia. Y por eso los padres, que muchas veces estamos tan centrados en reglas, que tan centrados en que nuestros hijos no se equivoquen, y cuando se equivocan, les retiramos nuestro amor porque no hicieron como nosotros esperábamos que hagan. Lo único que estamos haciendo es hacerlos alejar o hacer perder el sentido de pertenencia que ellos tendrían que tener ligado a la relación con nosotros. Jesús les da conocimiento. Para que haya sentido de pertenencia tiene que haber conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de los principios de la vida. La vida se rige por principios. Y para poder crecer, si yo estoy en armonía con esos principios, crezco. Pero si yo voy en contra de esos principios, me autodestruyo. Y por eso Jesús daba el sermón del monte, por eso Jesús caminaba con sus discípulos y charlaba con sus discípulos, por eso Jesús le encantaba la relación del uno al uno. El otro promotor del sentido de pertenencia es reconocimiento por el esfuerzo. Es celebrar los logros de las personas que tengo, que estoy liderando. Es celebrar los pequeños pasos que da una persona que aprende. Y por último, un promotor del sentido de pertenencia es la inspiración. Es que las personas que tengan un grupo puedan tener un referente que le muestre cuáles son los valores correctos de la vida. Y como dije al principio, el sentido de pertenencia siempre se forma a través de otro. Nosotros cuando nacemos lo formamos a través de nuestros padres. Pero esto también nos muestra que si nosotros queremos tener una iglesia que sea sana, estos siete aspectos tendrían que estar en una iglesia sana. Las iglesias tóxicas no tienen, estos puntos no se dan en las iglesias tóxicas. Si tú quieres tener una familia sana, estos, si quieres que tus hijos se identifiquen con la familia, tienes que tener estos puntos o desarrollar estos puntos por experiencia y trabajar en estos puntos con la ayuda de Dios. Claro, cuando nosotros no lo tuvimos, cuando nos formábamos, nos es difícil poder hacerlo con los que estamos formando. Y por eso es necesario el conocimiento. La carencia de sentido de pertenencia causa depresión y enfermedad. Y esto es terrible. Porque si yo tengo un tratamiento que aísla a una persona de la fuente de su sentido de pertenencia, estoy llevando a esa persona a la muerte. Aunque sea la persona que tenga una uña encarnada. Si yo porque tiene la uña encarnada digo que se tiene que aislar y entonces pierdo el contacto y no permito que las personas que le dan sentido de pertenencia a esa persona se relacionen con la persona, lo que voy a hacer es que esa persona muera por una uña encarnada. No sé si me explico. Y no sé si se dan cuenta también a dónde quiero ir. Porque hace poco nos dieron una terapia para curarnos de enfermedades donde nos aislaban de las personas que nos daban sentido de pertenencia. Y esto, ojo, no lo está inventando el pastor Joel. Esto es algo que dicen los científicos. Yo no estoy haciendo un libreto acá. Pero ahora, ¿saben qué? Si bien el sentido de pertenencia es tan importante el peligro hay un peligro que puede causar el sentido de pertenencia. Como es tan importante el sentido de pertenencia muchas veces nosotros encontramos a personas que se ligan a grupos simplemente por tener el sentido de pertenencia pero el grupo realmente no le aporta nada a la persona. Simplemente tener simplemente un sentido de pertenencia. La propaganda política sabe esto y lo hace muy bien con los jóvenes. La gente que vende droga sabe esto y sabe hacerlo muy bien con los jóvenes. Porque todos queremos pertenecer a algo y no importa si algo es malo con tal de que pertenezcamos. Cuando Jesús llamó a sus discípulos Jesús les dio sentido de pertenencia a ellos. Pero vuelvo a repetir el sentido de pertenencia puede ser peligroso si es que cambio la fuente de mi seguridad. Y voy a dar algunos ejemplos ahora. Jesús no sé si se acuerdan la Biblia dice o los evangelios cuentan el episodio cuando él sanó a un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaran ¿por qué está ciego esta persona? ¿Es porque Dios lo está castigando? Y Jesús dijo no. Y Jesús lo sanó. Y Jesús lo sanó. Pero entonces cuando Jesús lo sana lo sana en sábado y se hace un revuelo dentro de la sinagoga. Y entonces le preguntan a esta persona quién lo sanó y él no sabía bien quién lo había sanado. Entonces llaman a los padres ¿se acuerdan? Y los padres sabían que el hijo había sido sanado pero había habido tanto revuelo y como tenían la sospecha de que parece que era este humilde carpintero que lo había sanado que todos los dirigentes de la sinagoga no lo querían entonces los padres se encuentran entre la espada y la pared y entonces encontramos descripto lo que pasa con este milagro que hace Jesús y con los padres Juan 9 18 al 22 dice pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y que ahora viera y hasta llamaron a sus padres y les preguntaron ¿es este su hijo? el que dicen ustedes que nació ciego ¿cómo es que ahora puede ver? que contestaron los padres sabemos que este es nuestro hijo contestaron los padres y sabemos que también nació ciego lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos pregúntenselo a él que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo los padres no sabían muy bien que lo había sanado pero sí sabían que lo había sanado alguien pero ellos ya se daban cuenta que había un problema porque ¿por qué lo estaban llamando de la sinagoga? bueno lo habían sanado en sábado imagínense estos padres tenían el hijo ciego de nacimiento deben haber estado muy felices y deben haber dicho bueno aunque sea en sábado pero entonces siguen ¿por qué contestaron los padres así? dice sus padres contestaron así por miedo a los judíos pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera a Jesús que era el Cristo qué impresionante el sentido de pertenencia puede ser que alguien niegue a Jesús esa necesidad básica que nosotros tenemos nos puede llenar de miedo hacia los seres humanos por no perder un lugar en el grupo que me da sentido de pertenencia y por eso el sentido de pertenencia puede ser una trampa para ti y para mí porque muchas veces cuando Cristo te llama Cristo te llama para darte sentido de pertenencia pero el sentido de pertenencia de Jesús no está en algo que me identifica con un grupo con algo que se puede ver sino que tiene que ver con las cosas que no se pueden ver y hay que ejercer fe y nosotros como seres humanos preferimos identificarnos por algo que se ve que por algo que no se ve y cuánto más si ese que nos llama es un humilde carpintero que murió en una cruz y que resucitó y no sabemos realmente si resucitó tenemos que tener fe y entonces si yo tengo que elegir seguir a un Cristo que está en el cielo y perder mi trabajo no me quedo con mi trabajo porque mi trabajo me da sentido de pertenencia es más la iglesia puede ser un factor que me da sentido de pertenencia y que no me deja llegar a Cristo la iglesia que se pone entre Cristo y la persona esta iglesia que acá la vemos muy bien esta iglesia institucional los líderes judíos fíjense perdón Juan 12 42 y 43 dice así sin embargo hubo muchos que sí creyeron en él entre ellos algunos líderes judíos pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de quién de Dios que terrible puede ser un sistema religioso cuando es nuestra fuente de sentido de pertenencia hay que ser prudente y entonces disimulamos nuestra cobardía con prudencia no cuando Cristo nos llama a su pueblo cuando Cristo llamó a los discípulos Cristo llamó a los discípulos para cambiar el mundo los discípulos no son espectadores los discípulos si somos discípulos somos reformadores y somos reformadores del mundo que Dios nos llamó a reformar y Jesús lo describió muy bien el proceso primero Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra no pero a veces por la prudencia por la presión social porque ponemos a riesgo nuestro trabajo no estamos dispuestos a declarar lo que es verdad no estamos dispuestos a hacer las reformas que Dios nos llamó a hacer reformas porque hemos puesto nuestro sentido de pertenencia en algo que no es Jesús justamente lo que le pasaba a estos dirigentes lo que le pasaba a los padres del ciego yo sé que es duro lo que estoy predicando porque hoy quiero preguntarte ¿dónde está tu sentido de pertenencia? ¿está en Cristo o está en la iglesia a la cual perteneces? y alguien puede decir no está en Cristo pastor porque vieron desde chiquitos nos enseñaron a responder la respuesta correcta y siempre la respuesta correcta es Jesús ahora te hago una pregunta ¿qué Cristo tienes en tu corazón? ¿el que te enseñó la iglesia o el que tú aprendiste directamente de los evangelios por medio del Espíritu Santo? porque quiero decirte esto es un principio no hay ningún versículo en la Biblia que lo diga pero siempre el Cristo que no llega directamente a ti por haberlo descubierto en los evangelios por ti mismo y por medio del Espíritu Santo es un Cristo diferente al Cristo real tú no puedes recibir a Cristo a través de la escuela sabática si está muy lindo que a nuestros niños los lleven a la escuela sabática que crezcan ahí que aprendan a decir Jesús en todas las respuestas sin embargo eso no es suficiente la iglesia no nos da a Cristo la iglesia nos da un sentido de pertenencia pero no nos da a Cristo ¿cuántas veces he visto personas que traen a sus hijos al club de conquistadores y perdónense hay algo que estoy nombrando y que se han criado en el club de conquistadores pero no pisan un día a la iglesia porque su sentido de pertenencia está en el club de conquistadores otros padres que se van de la iglesia y perdónense si ustedes son algunos no estoy criticándolos estoy simplemente describiendo realidades se van de la iglesia y cuando tienen hijos dicen vuelvo a la iglesia porque quiero que mi hijo se críe en la escuela sabática y está muy bien pero no es la iglesia tenemos que identificarnos con Cristo cualquier cosa me puede dar sentido de pertenencia pero hay un solo sentido de pertenencia que trae salvación hay un solo sentido de pertenencia que trae transformación verdadera y ese sentido de pertenencia solamente lo da el llamado de Jesús no hay otra cosa los jóvenes y la moda y yo me acuerdo cuando era adolescente cuando era en Argentina estaba de moda un pantalón jean que no existía allá que acá se compraba en Walmart pero allá se compraba en las mejores tiendas y se llamaba y se llamaba Wrangler y tenía el cuerito acá el que llevaba ese pantalón con el cuerito acá y después si lo combinaba con un cinturón de cuero crudo que se llamaba y un llaverito que iba metido acá en el bolsillo la llave se metía acá en el bolsillo y unas zapatillas o unas tenis que de marca se llamaban topper y tenían que ser rojas que inseguro me sentía porque yo no tenía el cinturón de cuero crudo con el pantalón Wrangler y las toppers rojas y me acuerdo terminó tenía 14 años terminó el año escolar y trabajé todo el verano y en mi segundo sueldo porque no me alcanzaba eran muy caros en mi segundo sueldo fui a las tiendas y compré el pantalón Wrangler el cinturón de cuero crudo con las toppers rojas y cuando me lo puse qué alivio que sentía ya me sentía aparte iba con mis amigos y amigas y entraba con cara así en cambio cuando no los tenía no quería ni que me vean me ponían que no me vean que tenía las zapatillas los tenis que no eran las toppers rojas pero cómo me gustaba hacer mostrar ahora los símbolos de lo que me identificaba con todos pero qué seguridad más efímera los jóvenes los jóvenes no los jóvenes no todos tenemos ese problema porque para los jóvenes es la moda y para los adultos es la tradición la tradición es exactamente lo mismo que la moda porque la moda con tal de identificarnos con un grupo estamos dispuestos a no pensar y hacer lo que todos hacen y la tradición en las iglesias es exactamente lo mismo que la moda para los jóvenes la tradición es seguir un montón de patrones que un grupo de gente determinó yo no los pensé sino que me los impusieron y yo los sigo para no quedar mal con ese grupo de gente porque me siento que si no los sigo no es porque estoy convencido sino que si no los sigo pierdo el sentido de pertenencia con lo que me dio alegría mientras yo iba al club de conquistadores mientras iba a la escuela sabática mientras un lugar que tengo amigos y no los jóvenes no tienen problema y les digo los adultos tenemos más problemas que los jóvenes porque la moda pasa la tradición queda y yo hoy quiero hablarle al joven también si joven o sea chico o chica no sé si estás escuchando pero si hay algo que Dios te dio es la capacidad de pensar por ti mismo y Jesús nunca te va a quitar esa capacidad nunca y Jesús quiere que pienses por ti mismo no que sigas la moda porque si hoy sigues la moda mañana vas a seguir la tradición todos los viejos que hoy siguen la tradición es porque una vez siguieron la moda porque como no aprendieron a pensar con la moda después transformaron la moda en tradición y perdóname viejo si te ofendiste pero es necesario que nazcas de vuelta es necesario que encuentres en Cristo tu seguridad es necesario que encuentres en Cristo tu sentido de pertenencia que dejes las cosas superficiales que te unen con una iglesia con la religión y aprendas a entrar al reino de los cielos la moda es la tradición de los jóvenes y la tradición es la moda de los adultos Dios no nos llamó ni a seguir la moda ni a seguir la tradición Dios nos llamó a ser parte de un grupo de personas que aceptaron un llamado individual para después tener una pertenencia grupal con un propósito y sabes lo que identifica que es lo que identifica al grupo de Cristo lo que identifica al grupo de Cristo Jesús lo dijo Juan 13 35 no lo pongo acá porque ya lo sabemos de memoria en esto conocerán todos que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros esa es la identificación que hace que la pertenencia sea profunda por eso cuando nace un niño y recibe el amor de sus padres eso es el sentido de pertenencia cuando él capta el amor de sus padres y lo mismo pasa en la iglesia pero como no hay amor en las iglesias entonces hemos tenido que cambiar el símbolo de identificación por otras cosas que son superficiales por vestido por comida por doctrina pero no por el amor y Jesús dijo que es el amor y ese amor solamente viene por hacer de Jesús el centro Jesús pone un límite al sentido de pertenencia ¿cuál es el límite? Mateo 23 8 al 12 pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra porque tienen solamente un padre el que está en el cielo ¿por qué puse este versículo? porque nosotros como seres humanos aquí Jesús lo va a entender siempre buscamos a un ser humano de referente siempre queremos un ser humano de referente porque necesitamos ver no nos gusta el camino de la fe y entonces generalmente idolatramos a un ser humano y así se forman las sectas así se forman incluso los movimientos y quiero decirte que este movimiento de Jesús es totalmente diferente porque Jesús te dice que no son los seres humanos es Él no es un predicador ¿y por qué lo digo esto? porque muchas veces nosotros por ejemplo proyectamos esto por YouTube proyectamos por Internet y la gente a uno no lo conoce simplemente lo que uno ve por YouTube uno le da una carga de idealismo si podríamos decir uno ve por ejemplo una foto que alguien se saca en una playa y hace una historia como diciendo que felices que son estos y yo que estoy acá trabajando y que no puedo ir a la playa uno siempre hace una historia que idealiza lo que aparece en Internet y la gente tiende a idealizar aquel que predica por Internet o los que predicamos por Internet no Jesús dice que no no es así es Él no son seres humanos tenemos que aprender a poner la vista en Jesús y cuando no quiere decir que no necesitamos la influencia de seres humanos pero no podemos seguir a seres humanos tenemos que seguir a Jesús tenemos que estudiar los evangelios por nosotros mismos y Jesús sigue diciendo todos somos hermanos algunos con más influencia otros con menos influencias unos con dones que Dios le dio otros con menos dones pero todos con dones al fin y versículo 10 dice ni deben pretender que los llamen guías porque Cristo es su único guía el más grande entre ustedes debe servir a los demás porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido y entonces Jesús envía a sus discípulos una vez que entienden esto los discípulos y ahora Jesús le dice algo y que acá viene o sea el sentido de pertenencia puede ser un problema porque muchas veces por el sentido de pertenencia terminamos temiendo a los hombres terminamos idealizando a los hombres empezamos a tener miedo de los sistemas humanos y Jesús nos llama a ser reformadores a no ser miedosos es más la Biblia dice en Apocalipsis que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos y por eso en Mateo 10 26 al 28 Jesús dice no tengan pues miedo de la gente porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse ni nada escondido que no llegue a saberse lo que les digo en la oscuridad diganlo ustedes a la luz del día y lo que les digo en secreto grítenlo desde las azoteas de las casas Jesús está prediciendo acá a los discípulos cuando cuando los va a enviar les va a decir van a tener oposición yo los mando como ovejas en medio de lobos ¿por qué? porque a la gente le gusta tener pertenencia y le gusta estar masificado y como ustedes son individuos que ahora están ligados a mí y yo les estoy enseñando a pensar dice Jesús entonces cuando ustedes se metan en los diferentes estratos sociales que tiene la sociedad los lobos se van a resistir a las ovejas pero Jesús dice fíjense que interesante las ovejas como estudiamos en la escuela sabática a pesar de que las ovejas no pueden ganar en el evangelio las ovejas siempre ganan ¿por qué? porque las ovejas están con el pastor porque Jesús siempre te apoya no te deja solo va siempre contigo y por eso Jesús dice no tengan miedo de los hombres no tengan miedo de la gente y sigue diciendo no tengan miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno no tengan miedo de los hombres el gran problema de esta sociedad es que estamos todos queriendo agradar a los seres humanos y por eso no hay cambios por eso no hay reforma en la iglesia porque no queremos perder el sentido de pertenencia porque por ahí me sacan de anciano si permanezco firme en lo que creo que es correcto en los principios del reino que Jesús enseña porque me sacan de pastor si es que y son películas que nos hacemos acá no importa si te sacan o no te sacan acá lo que importa es que seas fiel a Jesucristo y si eres fiel a Jesucristo si Jesucristo quiere que quedes quedarás y si Jesucristo quiere que te saquen te sacan pero hemos sido llamados a ser reformadores hemos sido llamados a cambiar el mundo hemos sido llamados a dejar una huella por donde pasamos y para eso debemos dejar de temer a los hombres debemos de poner nuestro sentido de pertenencia en algo que sea más allá de lo humano tiene que estar puesto con Cristo en su reino Dios llama a los jóvenes Dios llama a los jóvenes Dios lo llama y Dios te llama para darte sentido de pertenencia joven y Dios llama Jeremías en Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 8 dice así y este lo que está escrito en la Biblia está escrito por causa de nosotros porque el llamado que Dios le hizo a Jeremías te lo hace a ti y a mí y dice así el Señor se dirigió a mí y me dijo antes de darte la vida ya te había yo escogido antes de que nacieras ya te había yo apartado te había destinado a ser profeta de las naciones yo contesté ay Señor yo soy muy joven y no sé hablar acá Dios le está dando sentido de pertenencia a Jeremías le está diciendo que él está ya en su plan desde antes que naciera y así Dios hoy te dice a ti tú estás en mi plan desde antes que te sientes aquí tú solamente tienes que creerlo tienes que aceptar el sentido de pertenencia que yo quiero darte con este llamado si tú lo aceptas se empezará a desarrollar mi plan en ti si tú lo rechazas quedarás esclavo de los otros grupos que pusiste sentido de pertenencia porque para aceptar a Cristo tienes que dejar aquellas cosas que hoy te dan seguridad superficial en otras cosas versículo 7 dice pero el Señor me dijo no digas que eres muy joven tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene no tengas miedo de quién de nadie ese es el llamado de Jesús no tengas miedo de los hombres no tengas miedo de la gente no nosotros somos si Cristo es Dios en la carne y Cristo es el Rey del Universo el Creador de todas las cosas yo soy seguidor del Rey del Universo y tengo todo el poder conmigo ningún ser humano puede darme miedo la cuestión es si creo esa es la cuestión porque saben que las iglesias están llenas de ateos religiosos que cuando llega el momento de jugarse por Cristo no las cosas siempre se hicieron así hay que ser prudente si hay que ser prudente y Jesús dijo sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas ser valiente no quiere decir ser un bocón sino que ser valiente en la Biblia significa quedarse firme en un lugar aunque se desplome en los cielos cuando sé que Cristo me llama a estar en ese lugar no es criticar a la gente que piensa diferente a mí sino que es permanecer firme cuando la gente que piensa diferente a mí me critica a mí por el hecho de que yo quiero seguir a Cristo Dios llama también a los adultos no llama solamente a los jóvenes y así como Jeremías fue un profeta joven que Dios lo llamó Dios también llamó a Ezequiel y Ezequiel registra su llamado y dice que Dios le decía tú hombre ponte de pie que te voy a hablar mientras esa voz me hablaba entró en mí el poder de Dios y me hizo ponerme de pie entonces oí que la voz que me hablaba seguía diciendo a ti hombre te voy a enviar a los israelitas un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí ellos y sus antepasados se han levantado contra mí hasta este mismo día también sus hijos son tercos y de cabeza dura pues te voy a enviar a ellos para que les digas esto dice el Señor y ya sea que te hagan caso o no pues son gente rebelde sabrán que hay un profeta en medio de ellos tú hombre no tengas miedo de ellos ni de lo que te digan aunque te sientas como rodeado de espinos y viviendo entre lacranes no tengas miedo de lo que te digan ni te asustes ante la cara que te pongan porque muy rebeldes que sean por muy rebeldes que sean tú comunícales mis palabras ya sea que te hagan caso o no pues son muy rebeldes atiende bien lo que te digo y no seas rebelde como ellos es interesante que tanto Jeremías como Ezequiel y Jesús y sus discípulos eran considerados rebeldes por aquellos que realmente eran rebeldes porque ¿quién es rebelde? el que es rebelde del reino que no es el de Cristo es aquel que pone su sentido de pertenencia en algo que no es Cristo aquel que pone su seguridad en su puesto de trabajo aquel que pone su seguridad en su relación con su esposo con su esposa con su novia con su novio ¿por qué? porque cuando tú tengas que entregarte a Cristo vas a tener que dejar aquellas cosas que te dieron seguridad hasta hoy y vas a tener que por la fe entregarte a Cristo y creer o no creer pero Cristo no te llama a una iglesia no te llama a una institución religiosa te llama a su reino y los que entran al reino de Cristo fortalecen a la institución religiosa pero los que no quieren entrar al reino de Cristo lo que hacen es acusar de rebeldes a los que fortalecen a la institución religiosa para ellos poder seguir viviendo de esa seguridad artificial que les da algo que no es Cristo que en este caso sería la iglesia la Biblia dice que Dios levantará un grupo al final del tiempo y es interesante que este grupo al final del tiempo que dice que es el grupo que va a vencer el grupo más poderoso de la historia dice que tiene un mensaje y ese mensaje está descrito en las siguientes palabras Apocalipsis 14 6 y 7 en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo y decía gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado adorad aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas temed a quien a Dios porque tienen este mensaje porque al final del tiempo lo que describe el Apocalipsis es que el mundo religioso cristiano va a ser un sistema que parezca de Dios pero va a poner a la iglesia entre Dios y los hombres y ese sistema religioso va a haber gente que por miedo al hombre va a hacer caso al sistema religioso en vez de hacerle caso a Cristo directamente que es el cordero que aparece que guía los 144.000 no Babilonia no es la otra denominación Babilonia es un espíritu Babilonia lo puedo demostrar hoy no tengo tiempo y ya lo prediqué otras veces Babilonia es cuando yo pongo a la iglesia como mi como mi sentido de seguridad deposito en la iglesia mi seguridad y no en Cristo y alguien puede decir tenemos que tirar abajo la iglesia no la iglesia es el mejor invento que Cristo trajo a esta tierra porque cuando estás centrada en Cristo centrada en Cristo nos da un sentido de pertenencia que ningún otro grupo en la tierra tiene pero cuando Cristo no está en la iglesia es la maldición más grande de la humanidad y es la maldición más grande de tu vida hoy Cristo nos llama a todos a dejar de temer a los hombres para temer a Dios a descubrir el evangelio de Jesús por nosotros mismos para fortalecer a la iglesia y vuelvo a repetir la iglesia es el mejor invento que hay en esta tierra cuando Cristo es el centro y cuando tú y yo construimos nuestro sentido de pertenencia en Jesús y por eso te pregunto ¿a quién temes? ¿temes a Cristo? y quiero simplemente terminar diciéndote que yo soy un cobarde y como no hay tiempo suerte que ya se fue el tiempo porque si no te contaría las cosas en las que fui cobarde y que soy cobarde y como soy cobarde necesito de Cristo desesperadamente y cuando era joven siendo consciente de mi cobardía Dios Dios me regaló una canción pude componer una canción y esa canción fue una canción lema que me guía hasta hoy es un salmo me lo regaló Dios porque no hay nadie valiente en sí mismo el único que nos puede hacer valiente es Cristo y es cuando encontramos nuestro sentido de pertenencia en Él y cuando encontramos nuestro sentido de pertenencia en Él cantamos como decía la canción no vuelvo atrás si tú me has traído hasta aquí no vuelvo atrás y por eso quiero compartir con ustedes esta canción antes de que podamos ver una persona que está decidiendo poner hoy su seguridad en Cristo vamos a ver la entrega de una persona pero quiero que que escuchen esta canción no para es sencilla no es nada pero para mí ha sido algo que Dios me dio para fortalecerme en el camino de andar en Él se llama mi fortaleza eje abajo no para no 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 � Amén. 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 Amén.